Música Continuamos en las cuatro esquinas y recibimos ya nuestros siguientes invitados. Buenas tardes a Francisco Sol, que es director del Centro de Mayores. Era como, ahora explicaremos, porque el nombre que actualmente recibe este Centro de Mayores, como popularmente se conoce, es diferente, ¿no? Es diferente, se llama Centro de Participación Activa para Mayores. Ah, ¿sí? No nos equivocamos si lo dice... Centro de Participación Activa para Personas Mayores. Eso es. Y buenas noches también a Francisco Martín, que es coordinador de, bueno, pues, varias de las actividades que se organizan allí. Una de las que recientemente hemos informado en nuestro medio de comunicación se llama Entre Mujeres, porque es monitor de talleres de este centro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Cristóbal. Bueno, pues, nos parece interesante el que estén hoy aquí, porque, bueno, por explicarlo de forma simple. Tenemos mucha curiosidad por saber qué se cuece dentro de ese Centro de Mayores. Todo el mundo tenemos en la mente la imagen de, vamos a ir al Centro de Mayores a jugar las cartas, o a jugar al dominó, o a echar un café en la cafetería. Pero, sinceramente, tengo que contarles que pensaba que, a lo mejor, puntualmente se podía hacer alguna actividad. Pero las que se informan en los medios de comunicación son una pequeña parte de la gran cantidad de actividades que tienen ustedes ahí, ¿no? Sí, vamos, bueno. El Centro de Participación Activa, vamos, creo yo que la visión que tiene la gente, que tú habías dicho, que se está poco a poco desapareciendo, porque están viendo la multitud de actividades sociales, culturales, que se están, y formativas, que se están desarrollando en el centro. Yo te aseguro que todas las personas mayores que están inscribiéndose actualmente en el centro, no pasan por el salón de abajo, que digamos que es el salón de cartas, sino que van directamente al salón de arriba, que es donde se genera todo este tipo de actividades socioculturales y formativas. Es decir, que, y toda la formación y la actividad que se está desarrollando en la primera planta, después, la boca a boca, que es el mejor medio de comunicación que existe realmente, están dando a entender que el Centro de Participación Activa es un centro de formación sociocultural. Las cartas no hay que quitarlas, porque son personas que llevan muchísimos años ya con sus cartas, de su dominó, pero que la demanda cada vez va bajando, porque existen estos mayores, que vienen con un nivel cultural más alto y que demandan otro tipo de actividades. Bueno, vamos a conocer, en forma de reportaje gráfico, de fotografías, de imágenes, el denso programa de actividades que se realizan dentro de este centro de mayores. Entonces, ¿cuántas personas tienen ustedes inscritas y qué hay que hacer para apuntarse a lo que antiguamente no se conocía un poco como el hogar del jubilado? Bueno, pues en nuestro centro, ahora mismo, inscrita en el libro de registro, tenemos 9.860 y tantas personas, pero el número real de socios y de usuarios está alrededor de los 6.000, 5.900 y pico, 6.000 socios reales. Socios que se les abre el abanico para que participen activamente en todo tipo de actividades del centro. Unas 6.000 personas reales. Bueno, pues como decíamos, muchísimas actividades, y no sé si las podemos esquematizar de alguna forma, porque son de los sectores más variopintos que nos podemos imaginar, desde nuevas tecnologías hasta salud. Por un lado tenemos talleres y por otro tenemos planes de voluntariado, que es como ustedes lo llaman. Sí, Paco, que se está encargando de todo el tema de voluntariado y de las actividades que tenemos conveniadas con la Fundación La Caixa, Paco. Explícate un poquillo cómo... Yo sí me gustaría matizar un poco la introducción que ha realizado, porque el Centro de Participación Activa para Personas Mayores de Antequera no es nada más que el reflejo de los cambios que ha experimentado la persona mayor adulta en la sociedad actual. Es decir, nosotros lo que hacemos es responder a un perfil que ha ido evolucionando. Antes pues demandaba, el mayor adulto demandaba un tipo de actividades más asociadas al ocio y ahora continúan, evidentemente, porque como todos nosotros tenemos necesidad de ocio, pero también de formación. Esas inquietudes han evolucionado y son mucho más ambiciosos desde ese punto de vista. Respecto al programa de actividades del Centro, pues el Centro tiene unas actividades propias, unas actividades que duran durante casi todo el año, que son actividades de formación informática. Lo que hacemos es enseñarles a manejar las tecnologías de la información y de la comunicación, fundamentalmente el acceso y la navegación en Internet. Después también tenemos talleres de estimulación cognitiva, neurobic o memoria, como popularmente se le conoce, y luego también gimnasia de mantenimiento, que es otro de los talleres que tiene muchísimo éxito en este centro. Luego, por otra parte, la Junta de Andalucía tiene un convenio con la Fundación La Caixa y se desarrolla en un mismo proyecto, pero que se vive en dos partes. El programa se llama Programa 3.0 y abarca distintas temáticas, sobre todo relacionadas con la salud y la formación. En estos talleres, pues lo que se hace es impartir cursos de todo tipo, sobre todo enfocados al envejecimiento activo. Es decir, se ha demostrado que la persona adulta, si se mantiene activa, se mantiene saludable y si se mantiene saludable, pues es beneficiosa para la sociedad actual, porque no hay que perder de vista que la persona mayor adulta es un capital humano muy importante. Ya sabemos todo la importancia que tiene en la familia, económicamente también aporta muchísimo, fundamentalmente también tiene muchísima experiencia, muchísimos conocimientos que transmitir, y creo que no lo aprovechamos suficientemente. Y todo este tipo de programas lo que hacen es mantener saludable a las personas adultas, ya sea a través de talleres como, por ejemplo, Actívate, Activa la mente, Desperta con una sonrisa, que es el sueño de las personas adultas, y también tenemos luego, por otra parte, los proyectos de voluntariado. Actualmente se están desarrollando, se implementaron, y se están desarrollando cuatro proyectos. Un proyecto que se llama Entre Mujeres, que es el que nos trae esta noche aquí, a esta televisión, del cual creo que, bueno, Paco y yo agradecemos vuestra acogida. Y después otro proyecto que se llama Grandes Lectores, son tertulias para personas adultas, y dos proyectos que son proyectos del centro, son proyectos que llevan ya muchos años, como ahora Paco podrá, si quiere, explicar, son proyectos que ya el centro puso en marcha hace años, guías turísticos, guías voluntarios turísticos, y los huertos ecológicos. Y lo que hemos hecho nosotros, a través de los proyectos de voluntariado, es integrar a niños, concretamente a niños del Instituto Pedro Espinosa, ha hecho dos proyectos, a los guías turísticos voluntarios y a los huertos. Bueno, eso a grandes rasgos. Nosotros lo mejor que podemos hacer ahora es, como decíamos, ¿no?, una imagen vale más que mil palabras, repasar con imágenes, actividad, actividad, y aprovechando que tenemos también por aquí, a los organizadores de directos de muchas de estas actividades. Día Internacional del Abuelo. Este día se celebra el 26 de julio. Entonces, hacemos una actividad en que mayores y sus nietos, la mayoría son nietos de los mayores que han participado, pues, confluyen en el centro para hacer una actividad. En este caso, ¿te acuerdas? Era dibujo y pintura a dedo, con pintura a dedo. Después teníamos, se proyectaron canciones infantiles, los chavales, pues, iban, era una canción, karaoke, y los chavales, pues, iban junto con los mayores. Los mayores nunca se quedan atrás, siempre van al mismo nivel que todos, sean mayores o pequeños. Y estuvo muy bien, ese es el Día Internacional, y vemos chavales ya, nietos y los mayores, atendiendo a lo que se le ponía en proyección. Porque ustedes, por lo que han comentado, e incluso hace un minutito, Francisco, también, el componente de interrelacionar a miembros de generaciones diferentes, es decir, abuelos, o los nietos, o los niños, o los jóvenes, es algo positivo para ese envejecimiento activo que ustedes definen. Perfecto, exactamente, es una forma de envejecer activamente, es decir, los mayores con sus nietos, la alegría de ver a esos mayores, a sus nietos, participando conjuntamente con ellos en las actividades del centro, supone un grado de satisfacción enorme, tanto para los mayores como para la alegría que derrochan los chavalines, que se lo pasan fenomenalmente, después se les da para su chuchería, en fin, un ambiente muy bonito, muy armonioso. Actividades intergeneracionales las estamos siguiendo, las vamos a seguir haciendo, y yo creo que es un nexo de unión magnífico, entre mayores y jóvenes. Aquí vemos que son nietos, en otras actividades intergeneracionales, por ejemplo, como los de los huertos ecológicos, pues son ya chavales, ya con una edad de 16, 15, son tanto los que van con los voluntarios turísticos, como los huertos ecológicos para mayores, y son niños del Instituto Pedro Espinosa. El sábado pasado ya ellos participaron en una visita guiada con nuestros voluntarios, con un grupo que vino de Granada, y al final de la visita pues iban encantados. Pues es una maravilla, que chavales del Instituto vayan aprendiendo cosas de su ciudad, expresándose ante un grupo de mayores, que siempre le da pues cierta formación para después, si en algún momento ellos quieran declinar su orientación profesional, a lo mejor a turismo, le puede venir perfectamente. Hasta la presente va muy bien el proyecto. Bueno, pues nuestros mayores orgullosos de ser abuelo, y lo manifestaron, lo mostraron en esa celebración del Día Internacional del Abuelo. Los mayores encantados de interactuar con esa generación joven, y hemos comprobado además que se lo pasa muy bien esa generación joven de los nietos, la tercera generación, por decirlo así, que a su vez también disfrutan mucho de estar en contacto con los abuelos. Ahora hablamos de ese sector de población que por cierto dicen que es el mayoritario y que va a ser más mayoritario en un corto espacio de tiempo, porque la pirámide poblacional, dicen los expertos, está totalmente, bueno, es una realidad, no hace falta ser muy experto para darse cuenta de que es así, cada vez se prolonga más la esperanza de vida, y eso significa que cada vez pues estará aún más invertida y tendremos más mayores. Los mayores de Antequera, que hoy concitan nuestra atención con los responsables de este centro de participación activa para mayores, que ya nos hemos aprendido el nombre oficial que tiene, porque nos gusta más que el hogar del jubilado o centro de mayores. Entonces, los mayores son también creativos y eso lo volvemos a ilustrar con imágenes. ¿Qué estamos viendo? Paco, bueno, pues... O cambio de pregunta, es decir, cuando llega la tercera edad no tenemos la ocasión, o seguimos, podemos ser creativos, podemos componer poemas, por ejemplo. La creatividad no es incompatible con la edad, todo lo contrario. A mayor edad, más posibilidades tienes de desarrollar tu creatividad porque tienes más experiencia, por lo tanto, tienes más recursos para plasmar todo lo que tienes en tu cerebro, en tu organismo, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros, bueno, lo que están viendo los telespectadores en este momento es la última actividad que hemos organizado, un certamen poético como motivo de las actividades para la celebración del Día Internacional de la Mujer y lo que hacemos nosotros es facilitar el espacio para que las personas mayores, adultas, tengan la oportunidad de mostrar su obra, en este caso, poesía, que no tiene que ser poeta, ni escribir como todos pensamos que se debe de escribir, simplemente ganas de participar, que es muy saludable la promoción y la participación y nosotros lo que hacemos es facilitar darle esa oportunidad, pero siempre le damos esa oportunidad porque hay una demanda, nosotros no provocamos nada, siempre son ellos los que demandan las actividades, los que demandan, nosotros lo que hacemos es cubrir sus necesidades, responder a sus inquietudes y en este caso es lo que hacemos a través de este certamen poético que estuvo realmente muy bien, participaron mucha gente, unos ya previstos y otros espontáneos porque una de las cosas bonitas que tiene este tipo de actividades es que las personas adultas son muy espontáneas y si tienen ganas de recitar un poema, además, que se lo saben de memoria, participa así, pero después están al ruedo estupendamente. Claro, y después también esta actividad no solamente fue para que las personas adultas mostraran su poesía, recitaran su poesía, sino que también fue de carácter divertido porque estuvimos proyectando porque estuvimos proyectando canciones que estaban inspiradas en poesía de grandes autores como Lorca, Machado, Alberti y después también otro bloque estuvo dedicado a la poesía visual, que es un género o un subgénero poético que no se conoce mucho y que, bueno, porque también era necesario que ellos abrieran su mente a otra experiencia. A través de una imagen sacaron la poesía, es decir, que es un, como dicen, no muy conocido y que le encantó, le encantó a ellos ese tema. Mira, quería comentarte una cosa respecto a las imágenes anteriores cuando ha hablado sobre la actividad de intergeneracionales. Es importante la actividad de intergeneracionales por muchas de las cosas que ustedes habéis comentado, pero sobre todo porque el niño conoce al abuelo en otro contexto que no es el del sustituto del padre, que es lo que actualmente por lo que se le conoce, desgraciadamente o paradójicamente en la crisis económica lo que ha hecho es acercar a los abuelos, a los nietos porque los padres tienen que trabajar obligatoriamente o en este caso la madre. Pero con las actividades intergeneracionales lo que se provoca es que el niño, el nieto o las nietas conozcan a su abuelo en otro contexto, en un contexto de ocio donde el niño aprende del abuelo y el abuelo aprende del nieto porque nosotros no solamente este tipo de actividades intergeneracionales organizamos, también organizamos actividades intergeneracionales con ordenadores de por medio utilizando la informática entonces son los abuelos los que le enseñan a jugar a juegos de ordenador a los niños y al final son los niños los que se hacen con el mando de la actividad y terminan enseñando a los abuelos. Entonces es llevar un poquito más lejos la relación abuelos nietos nietos ese contacte intergeneracional también lo vemos en ese tipo de actividades que estamos reposando en el fotógrafo. Este fue el día mundial de los museos del año pasado y ahí tenemos ya a voluntarios nuestros turísticos junto con alumnos del Pedro Espinosa fue una jornada de convivencia donde empezamos por el Portichuelo la iglesia del Portichuelo después ya bajamos al Carmen Carmen los Dólmenes la iglesia de Sebastián toda una jornada entera después un almuerzo de mandaje era la primera vez que los voluntarios turísticos mayores y alumnos se conocían y quisimos hacer una cosa especial entonces fuimos después a almorzar allí al camping y ahí lo tienen visitando con los alumnos los mayores explicándole cada uno de los monumentos que se visitaba y los alumnos estupendamente poniendo muchísima atención ya te digo que ahora han vuelto ya a salir y hasta la presente creo que el interés que están demostrando los alumnos es fenomenal esta galería de imágenes nos da pie a desarrollar un poquito este programa de voluntariado o esta actividad dentro del programa de voluntariado del centro que es quizá de las más populares y de las que tienen más solera yo no sé si tienen cifras de cuántas visitas han realizado llevamos 14 años en activo quiere decir que es un grupo creo que es pionero en Andalucía tal y como está estructurado porque están identificados los voluntarios por el ayuntamiento y por la Junta de Andalucía es decir que van con sus credenciales y los últimos datos que yo tengo que he sacado pues creo que se acercan a las 28.000 visitas guiadas que se dice muy pronto son muchísimos autobuses de mayores siempre de mayores siempre de mayores nos dedicamos siempre a mayores que han venido por Antequera y que han venido de toda España precisamente el día 19 tuvimos un grupo de Tarragona han venido de La Coruña han venido de Valencia de Madrid tuvimos dos grupos de Madrid hace poco y de toda Andalucía por supuesto y bueno pues por eso está muy bien estructurado para que los voluntarios se sientan bien protegidos están hacen su su ciclo de reciclaje de formación que en este caso va a ser el ayuntamiento porque es un convenio que existe conveniado el ayuntamiento con la delegación nuestra y hacen los cursos los profesores son los personal del ayuntamiento y ya te digo que creo que es el único que existe en Andalucía tal y como un grupo bien estructurado de voluntariado y ahora con esta inclusión de los chavales pues creo que va a ser tanto ellos lo han visto muy bonito los mayores como que los alumnos se han incluido dentro de este gran proyecto bueno y antes de comenzar a grabar esta entrevista formulaba ya una pregunta que es la siguiente que les voy a realizar porque ustedes conocen muy bien al sector de mayores de nuestra comarca que son usuarios a razón de miles decíamos casi 6.000 que entran y salen de ese centro de la calle Calzada son usuarios de las nuevas tecnologías o porque yo estoy en la calle mucho tiempo hablando de marketing con muchas empresas y siempre dicen no no porque eso de las páginas web eso va a destinar a gente joven bueno yo creo que Paco ahora que el monitor de informática del centro te va a dar una respuesta más precisa bueno a ver eso es otro mito mito erróneo ¿no? otro arquetipo equivocado sobre las personas adultas a ver las personas adultas hoy día tienen muy claro que se integran en esta revolución tecnológica o se marginan o se automarginan ya bastante marginados se encuentran ¿no? porque toda la sociedad consumista está enfocada a las personas jóvenes que son los grandes consumidores entonces ya saben son muy conscientes que o participan o se aislan por lo tanto tienen claro que tienen que aprender las nuevas tecnologías además otra de las motivaciones que tienen para aprender informática o a manejar el ordenador para luego hacer de la internet es que saben que es el lenguaje de las nuevas generaciones por lo tanto el lenguaje de sus nietos y ellos no quieren desconectarse de la relación que tienen con sus nietos porque el API y el papel tiende a desaparecer entonces ellos saben que tienen que manejar los ordenadores que tienen que aprender a manejar los ordenadores son cientos cientos los alumnos que ya han pasado por la aula de informática del centro de participación activa para personas mayores además no solamente aprenden aprenden conceptos básicos para el manejo de internet sino que son muy ambiciosos aprenden porque hay también incluso ellos mismos al principio siempre hablan de que de que de que son gente que le cuesta mucho trabajo aprender que no van a ser capaces pero luego con la metodología que también nosotros utilizamos porque también hay que poner de relevancia que nosotros utilizamos una metodología que no se está utilizando en otros centros porque elaboramos unos materiales propios unos apuntes propios para ellos incluso ahora mismo se están elaborando videotutoriales para ellos para facilitar su aprendizaje y eso me consta que no se está haciendo en ningún sitio porque me dedico a este campo aprenden y aprenden muy 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 bien porque al contrario de las personas más jóvenes que todo lo quieren rápido todo lo tienen que sea distante ellos son mucho más pacientes saben que les va a costar más pero le ponen mucho empeño entonces terminan aprendiendo y aprendiendo bien y aprendiendo a manejar y todos terminan pues consiguiendo los objetivos que se proponen y si no consiguen los objetivos que al inicio del curso se proponen el centro le da la oportunidad para que puedan repetir y bueno pues conseguir esos fines que pretendían son muchísimas las personas ahora mismo tenemos informática básica tenemos informática avanzada tenemos ya la informática internet y redes sociales después tenemos el curso de photoshop tenemos el curso de presentaciones pro point que son para los aventajados que hemos empezado este año que se tienen que ir con sus portátiles no a una aula mayor y y después tenemos aparte de los grupos estos tenemos también otros de inicio y de avanzado que lo dan voluntarios los voluntarios informáticos mayores es decir alumnos que se formaron en el centro y que ahora a su vez pues se le ha pedido se le ha integrado un poco dentro del voluntariado para que ellos mismos le den clase a los compañeros suyos que se inician en informática entonces pues tener a profesores alumnos como yo lo llamo monitores alumnos que han estado con nosotros dando clases nos llena de satisfacción bueno entonces podemos responder que sí que son muy activos con las nuevas tecnologías que tienen su Facebook también nosotros respondemos que sí pero sobre todo los que creo que pueden responder a esto de manera muy clara son los hijos de nuestros alumnos que son los que bueno se sorprenderán exactamente nos dicen gracias Paco nuestros padres no sé qué no sé cuánto que yo no no creía que eran capaces y son capaces de eso y más porque además tiene una capacidad de aprendizaje fenomenal fenomenal bueno la siguiente cuestión es un poco más extensa para responder nuestros abuelos la tercera de Antequerana que estamos conociendo un poquito mejor hoy es activa se preocupa por las cuestiones sociales en general por ejemplo el medio ambiente la igualdad la salud Paco eso es dentro del proyecto ahora hombre me hago una pregunta general me hace una pregunta general bueno básicamente para dar pie a esta siguiente galería de imágenes que son algunas de las múltiples actividades y tertulias que se hacen yo creo me hace una pregunta general que da pie a esto a esta actividad y yo te respondo que no es la realidad es que la persona mayor adulta no tiene una inquietud absoluta por todo lo que se hace de la misma manera que también hay personas jóvenes que tampoco tienen inquietudes es que la no podemos digamos generalizar con ningún grupo humano porque la persona adulta es lo que fue nada más es decir una persona adulta no cambia ni de carácter cambia sus circunstancias pero es la misma persona solamente que tiene más años en este caso son alumnos del centro y las personas que asisten al centro son personas inquietas es obvio son personas que deciden que en lugar de quedarse en el asiento de su casa viendo un programa con contenidos que no le interesa a su salud mental por ejemplo pues deciden a las cuatro y media de la tarde o a las nueve y media de la mañana venir al centro a aprender o a relacionarse con otras personas es un grupo humano el que nosotros tenemos o este grupo humano activo muy especial y muy distinto a la mayoría de las personas mayores adultas porque la mayoría de las personas mayores adultas se dedican a ver otra cosa a hacer otras cosas entonces no podemos generalizar pero estas personas que sí que estamos viendo la imagen sí que le interesa evidentemente el medio ambiente como aquí se puede demostrar en este taller sobre reciclaje que se impartió en el centro este este es un recapacicla claro una jornada medioambiental que eran en tres días uno de teoría otro que eran los talleres que se estaban viendo aquí y otro era la visita que se hizo al punto blanco de Antequera y al nacimiento de la villa y compartimos la actividad con mayores de Teba que también es bonito la intergeneración vamos la 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 interaccación entre entre distintos centros que lo hacemos mucho lo hacemos mucho como que aquí era el campeonato de Petanca provincial de Petanca pues lo uníamos todos los centros de mayores y se hacía el campeonato de Petanca pues igual hacemos con otros centros y eso era un recapacito y bueno también debaten nuestros mayores debaten y mucho son personas que que al principio tienen muchísimos muchas de ellas tienen problemas de comunicación no son muy hábiles desde el punto de vista comunicativo pero que si se le da la oportunidad y y se y se encauza adecuadamente luego son muy participativos muy inquietos que ponen de manifiesto todo lo que piensan y además lo hacen con un con un sentido común y con una con una capacidad de reflexión que realmente nos sorprende a aquellas personas que trabajamos con ellos ¿Esto corresponde entre mujeres Paco? Exactamente esto es una de las de las actividades que uno de los proyectos que se llama entre mujeres concretamente este es el el una un seminario que se llama charlas coloquios sobre salud aquí tenemos nuestra en esta imagen a Víctor Padilla que es el jefe de la unidad de farmacología del hospital de Antequera y Antonio Álvarez el boticario como le gusta el que le llame no soy el boticario trabaja en la farmacia Biodre y que fueron los los primeros invitados que han llegado a estas charlas coloquios sobre salud que tuvieron un éxito tremendo porque ya sabéis que la persona mayor es adulta son los grandes consumidores de fármacos y en muchos casos pues desconocemos hacemos caso al médico a lo que nos recomiendan pero como la relación el diálogo entre el médico y el paciente no es tampoco muy ágil pues no saben bien lo que consumen si lo que consumen produce interacción o no produce interacción si están abusando si están mal usando estos fármacos y lo que hicieron estos dos profesionales fue pues aclararnos la situación y responder a muchas dudas que le plantearon las personas que acudieron a esta actividad les interesa porque consumen muchos fármacos pero además porque cuando llegan a una edad hay que cuidarse un poquito más de lo habitual por eso muchas de las actividades que ustedes organizan están relacionadas con el tema de la salud y sobre todo con la salud mental que parece que ahora con el tema del Alzheimer y tal se está hablando más de ella pero que hay que ejercitarla siempre y en todos los casos no solamente cuando haya síntomas de Alzheimer ¿Qué es eso del neurobi? que he visto yo aquí en la carpeta de las fotos sobre salud sobre salud mental está claro que el envejecimiento no es una etapa el envejecimiento es la culminación de un proyecto durante toda tu vida que tú realizas durante toda tu vida una inversión que haces tú en tu cuerpo y en tu mente evidentemente la información que tenemos ahora sobre neuroplasticidad por ejemplo pues no la teníamos hace 10-20 años entonces ese tipo de términos ahora sí somos muy conscientes que tenemos que mantener es decir tenemos que mantener una dieta adecuada tenemos que hacer deporte tenemos que salir y convertirnos en personas en personas sociales y también estimular la mente que es lo que hacemos en este taller este no es un taller de memoria porque hay muchas personas que piensan que bueno yo no voy al taller porque yo estoy yo estoy bien de todo de la mente yo a mí no se me olvidan las cosas pero nosotros no trabajamos la memoria es decir la memoria es un área dentro de lo cognitivo nosotros trabajamos sobre lenguaje analizamos la actualidad la actualidad nacional e internacional y la local también en debate escribimos realizamos cálculos y aritmética dibujamos hacemos muchísimas actividades para trabajar todas las áreas cognitivas entonces bueno pues tienen la verdad que tienen muchísima aceptación y tenemos las clases pues las tenemos llenísimas siempre porque las personas son muy conscientes de que tienen que mantenerse saludables tienen que mantener activas para eso para sobre todo porque ellas tienen porque ellas son muy conscientes de que van a vivir muchos años y quieren vivirla en las mejores condiciones posibles y porque saben que son un capital importantísimo para la sociedad actual entonces todo pasa por cuidarse y por supuesto tampoco podemos olvidar ya los problemas que sí pues acechan más a este colectivo el de la tercera edad y por supuesto la tantraide llevada enfermedad del Alzheimer ahí estamos viendo de hecho una de las actividades que se han organizado para dar información también sobre este asunto ¿verdad? Sí esta actividad estaba encuadrada dentro del segundo plan andaluz de la CEIME viene organizada por la Dirección General de Mayores de Sevilla y entonces a todos los centros que pertenecemos a la Junta de Andalucía ¿no? nos mandan como un conferenciante en este caso una ponente y que va con el objetivo de informar a aquellas personas sobre todo a la prevención ¿no? a la prevención que hay que hacer cómo se siente la persona que tiene ya algunas motivaciones relacionadas con la enfermedad y entonces todos los años todos los años tenemos ese ciclo de conferencias que muy interesante van registradas la persona en el salón se ve que estaba también lleno y le abren a todas las preguntas que quieran hacer sobre la CEIME también estuvo nuestro amigo Enrique Arjona que es el el presidente de la CEIME de aquí de Comercial de Antequera que aparte de esta reunión también ha tenido ya varias charlas con nosotros y es otra actividad que la tenemos anualmente por el interés que despierta y sobre todo por la importancia que tiene para nuestros mayores Bueno, yo estoy encantado con la labor que se bueno, porque nos cuentan ustedes que se está realizando en Antequera que muchos lo desconocemos porque pasamos por la calle calzada y siempre nos imaginábamos lo que decíamos al principio ven el ventanal nomás que con los que están jugando las cartas las cartas, exactamente y nos encanta que haya gente pendiente y aquí voy a apropiarme de una frase que decía Francisco antes de empezar la entrevista el futuro a lo mejor no son tanto los jóvenes ¿no? como se apostillaba antes es decir a veces lo enfocamos mal la idea ¿no? ¿por qué dijo eso? cuéntenos porque me parece muy interesante y es que la realidad es que todos terminaremos formando parte de ese colectivo del que hoy hablamos como algo externo nosotros pues el presente de las personas de todas las personas incluidas las personas adultas simplemente eso es decir no podemos excluir las personas adultas teniendo en cuenta que como tú decías la esperanza de vida cada vez es más amplia cada vez seremos más las personas adultas en todo el mundo y además está demostrado que las personas adultas no es un factor negativo para la sociedad desarrollada todo lo contrario si pensamos en los países desarrollados en los norte de Europa en los países anglosajones la mayor parte de la población o una gran parte de la población es población adulta mayor y son países que son los países más importantes por lo tanto en la persona adulta no 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 es equivalente a a un aspecto un factor negativo todo lo contrario entonces el presente de las personas el de las personas adultas también de la misma manera que de las personas jóvenes lo que pasa es que las sociedades se tienen que concienciar de eso porque falta creo que mucha atención por parte de todos no solamente como tú decías que de los medios de comunicación a veces pues se olvidan de las personas mayores pero se olvidan de las personas mayores porque porque no son grandes consumidores no es por otra cosa y ya sabéis ya sabemos que vivimos en una sociedad consumista que vivimos de la economía pero ellos además de ser consumidores son los grandes sustentos de las familias a nivel a nivel humano y a nivel humano y a nivel emocional son cuestiones que no podemos olvidar no todo pasa por la felicidad a través de lo material la felicidad a través de lo emocional es fundamental y las personas adultas nos dan un equilibrio nos aportan nos aportan unos valores nos aportan una forma de transmitir las cosas un cariño que difícilmente pueden combatir con otro grupo de edad de todas maneras el colectivo mayor está siendo llevado a debate es decir ¿por qué? por la importancia por la importancia que está generando como te decía antiguamente hace un momento las personas por salud tal y cual el 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 dentro de este colectivo es decir la persona se muere muchísimo más vieja entra con una facilidad y con una a los temas de mayores entonces las grandes políticas están destinando están destinando un tiempo maravilloso en crear políticas de bienestar de crear satisfacción dentro del colectivo porque de aquí a unos años realmente va a ser uno de los más importantes un colectivo que puede desajustar una balanza en cualquier situación por ejemplo política el colectivo mayor un colectivo votante que debe estar contento que debe estar protegido y todas estas políticas se están creando es para eso parece que no estamos dando cuenta ahora el valor que tiene claro el peso que tiene tan importante el colectivo mayor y ya he dicho que nosotros hombre ya estamos dentro de no somos jovencitos y que dentro de unos años nos vamos a haber metido dentro del colectivo habrá que luchar para que sigan siendo protegidos y para que sigan dotando de las máximas garantías noble labor la que realizan ustedes de ocuparse de este colectivo de la tercera edad el que ustedes no llaman ni mayores ni abuelos llaman adultos de la tercera edad casi te pegarían tampoco tercera edad de tercera edad nada nosotros somos mayores activos mayores activos o adultos o adultos el adulto es una franja muy grande de edad pero tercera edad es que como que ya no le va a eso vamos a ir corrigiendo el lenguaje porque además queremos dirigirnos a ello de la forma más cariñosa que hay pero no solo eso porque por lo que ustedes nos están contando tienen tanta cantidad de actividades se crea tanto ambiente allí porque además se apuntan por decenas se nos queda pequeño se llenan los salones los talleres y tal que yo sinceramente es que me están dando ganas de apuntarme de convertirme en mayor activo como ustedes lo llaman y en alcanzar esa edad lo que pasa es que yo no me puedo apuntar al centro de mayores porque antes me comentaban que hay unos requisitos mínimos ¿cuánto cuesta y qué coles son esos requisitos? bueno el centro de participación activa nuestro de Antequera como los de toda Andalucía son centros dependientes de la Consejería de Igualdad de Salud y Políticas Sociales Junta de Andalucía Pura entonces la inscripción es gratuita para todas las personas y y los talleres también todo todo tienen que ser socios del centro para poder acceder a los talleres pero siendo una persona mayor de 60 años ya puede entrar directamente a pertenecer al centro solamente cuando la fotografía es una fotocopia del canal de identidad ya que la inscripción es gratuita y salvo una pequeña excepcionalidad que es la de los mayores de 55 a 59 años para aquellas personas que todavía no tienen los 60 años y están dentro de esa franja de edad hace falta un informe social un informe psicológico médico que acredite que aconseje perdón que aconseje que esa persona por sus circunstancias excepcionales y particulares sea aconsejable el que pueda entrar entonces yo emito la solicitud a la delegación nuestra de Málaga y sin ningún problema pasa pero bajo un informe que en la mayoría de los casos lo generan los trabajadores sociales del ayuntamiento vamos que si tengo menos de 55 no puedo de ninguna forma si tienes que casar con una persona mayor que tenga más de 60 ella puede estar tú también como cónyuge si es mi mujer aquella persona que tenga su cónyuge sea menor de 55 años tenga 40 años pero su marido su cónyuge tenga 60 o más que hay que tenemos casos de ellos automáticamente también pueden acceder bueno tengo una fórmula más una puerta más que se abre una opción que pueda elegir o no muy bien Francisco Sol Francisco Martín director y responsable de talleres de este centro de participación activa de mayores de nuestra localidad y que también tienen muchos usuarios de la comarca como ustedes nos han contado gracias por la labor que ustedes realizan y gracias también por habernos acompañado esta noche aquí en las cuatro esquinas pues nada muchísimas gracias a vosotros y nosotros lo que vamos a hacer es seguir con más cosas en nuestro programa no se vayan sin ni 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 Gracias.